Si, otra vez de nuevo, en WH Studio Si, oh, empiezo de nuevo con algo de respeto Voy a darle hasta el fin, yeh, yeh, yeh Soy ella y me presento, de lo tanto que me quiero Algo nuevo en este desmadre, no me compares con los principiantes Ya tengo años en esto, para ser exacto Vuelvo de nuevo, como los mejores, ya estoy pegado en esto de nuevo Soy nueva escuela, me dice una fiera, bueno te dejo Con mis carnales, los que si son leales, yeh, 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 yeh Poco, 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 a poco, eh, he cambiado No se hasta donde he llegado, sigo aquí parado Nadie me ha derrotado Ni lo intenten Háganse para un lado, yeh Vengo yo arrasando todo Vengo yo arrasando todo Claro, esto es a mi modo El Sony es mi apodo Ya no sigas apostando contra el que está cantando Está claro que seguiré ganando Tengo todo el mundo controlado Esto lo he heredado Y no lo pienso estar malgastando Seguiré disfrutando Esto es lo que a mi me ha tocado Lo que a mi me ha tocado Seguiré Y no pararé Y no pararé Yeah Vamos de nuevo Comienzo en esto Dicen que no Tengo talento No importa por qué Aún lo intento Esto es muy lento Lo hago correcto Mi boca a seca Se pulso corriendo Mis piernas aún tiemblan Mi alma se quiebra Tu culo y mi verga Son almas gemelas Me amas aunque Tú no lo quieras Sigo con ellos Y aún no me bajo Y no siempre me la paso en relajo Y te lo escribo antes que acabe el año Y he soportado todos sus engaños Soy el espejo que no tiene paño Así que no vengas a pedir paro Nunca me apago Soy como un faro Yeah Soy como un faro A pesar de tanta mierda Escupiendo en el micrófono Mira donde quieras Saca esta lo mejor Y mientras Sigue con tus líricas vacías Sabes muy bien Que aflojan con las mías Yo no presumo nada de lo que soy Hablo por mi desde donde estoy Y como un cura voy a violar a tu club De niños juegan con los grandes Es medirse contra Ronaldinho Y no me opacas Yo soy el eclipse Cortex contra Bandicoot Es mejor rendirse No has clavado un punchline en tu puta vida Y aún así te jactas MC de porquería Hay perros Que las manos y los pies mordieron Y aún así Siguen nuestras huellas Por donde pisamos Me llaman Sainte Rapsodias Represento Esta una cava Escucha el resto Mira el transporte de la vida Me trajo Con estos compitas Quien lo diría El grifo del salón Nada más en el vuelo Que estudiando pinches libros No son los míos Solo canto en el barrio Pa' sacarlo Y nómbrarlo En otros estados Con el mic grabando Y cocinando Tu anestesia Si quieres Le ponemos en tu jeta Quieres más días Con hierba fresca Bien high En el estudio De Sainte Otro año más Se lo llevo en la fregada ¿Y qué pasa? Si no lo puedo detener El tiempo Toma a la gente Como las balas Andilet De tus cuadras Brucha San Gabriel Controlando el mapa Yeah Desde los reales Loco Para sacar de nuevo Esta base amigo Con los leales Siempre andamos al giro Con los que siempre están Del barrio Vamos representando Montándonos de nuevo En el escenario Yeah Desde el escenario Desde el escenario loco Mira loco Lo que saco del coco Y esto no lo hago Para escribir Simplemente para improvisar Una vida que llevo Para cantar Yo otra veces Me vuelvo a rimar Desde solo Desde el escenario Saco otra relación Saco otra renglón Ah Le escribo otra canción Para hacerla de nuevo Para cantarla de nuevo Ah Con los mismos locos De siempre representando Para que vean Como estamos Desde luego En otro disco Ah En otra canción Yeah Desde el corazón Un perro Yeah Para que muchos piensen Que no es lo mismo Que Otros cantaron Ja Lo que otros cantaron Yeah Bienvenidos al momento Soy el estrella Tengo la atención Como un rey Por hacerlo tan bien Siete maestros del ritmo En esencia lo hacen bien Para ser como nosotros Necesitas ser real Ni me hace tu criterio Se compara con lo que tengo Mi talento lo expresó Y así es como lo siento Lamento por aquellos Que no tienen personalidad Careciendo Lo importante Ser original Resumen de vieja escuela En la neva no pasarán Quienes da por decir mentiras Nadie los buscará Hoy entrego el corazón En cada letra Es lo que quiero Si el reflejo de mis letras Son mi propio infierno Raro fenómeno del salón Si mis letras son mi inspiración Aprendí más en la calle Que en un salón Si la familia me enseñó Lo que soy yo Si la familia me lo enseñó Mi vida sobre la base Narro crónicas de mi cuadra Que se viven con mis homies En bases en la acera Uno que otro Fumando marihuana Bombers y tax Por toda la ciudad Ilegales caminan por la calle Son las dos de la mañana Encerrado en el estudio Explotando las vocales Dando fuego al pasado Pues la vida nos hizo Lleno de imperfecciones Solo creo en mi trabajo Y lo poco que he logrado Pues no me conformo Con los pilares Que se cimentaron La base de lo que somos En mis siglas bien marcadas No me olvido De los que me abrieron Las puertas Mucho menos De los que me pusieron Trabas Dentro de este game Dentro de este game Ciencias que le están del mic Perro Puebla la ciudad Ya, 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 ya Precisamente Soy sensei Para aquellos Que se creen Reyes Vamos a darle Para arriba Hasta ver Como se derritan Aquellas plebellas Vengo con mis hermanos Y no con chavales Ahí está el bully Sacando las bachas Que ni se diga Del zone Y hasta me has perdido Como cualquiera Es el Santi En los controles Ya son dos años Cantando en mi estudio Sleck Saca, saca Que ya estamos Por terminar Sleck Una nueva forma De conectar Apenas lo acabo de llamar Esa moda Nuevo la conecta Es el Ice Cup Ya llevo años Calando, grabando Con mi primo Seguimos en el vuelo Cantando desde abajo Ah En Cs Skill Nuevo junte Conectando Con la expresión Verba Tirando para aquellos Traccioneros Que no supieron Valorar Una nueva amistad Una buena amistad Es el Jair Una vez más De nuevo aquí C-A-A-A-C-C-A Studios Com Uncорт Videos Com Liciu Gracias.